En esta noche clara de inquieto lucero, lo que yo te quiero, te vengo a decir. Mirando que la luna se extiende en el cielo, su pálido velo de plata y zafín. Abre el balcón y el corazón, mientras que pase la ronda, que yo por ti siento una pena muy honda, para que estés cerca de mí, te bajaré las estrellas. Y en esta noche tan clara y serena, te entrego mi corazón. Abre el balcón y el corazón, mientras que pase la ronda, me gusta estar rodeada de la naturaleza, del aire, del sol. Las montañas me privan un día de un cielo azul. Es como que la vida renace de nuevo. Una cosa maravillosa. Yo no sé cuántas veces yo he conversado y he cantado en el río, porque me parece que esa corriente de agua lleva mi voz. Por ahí, ¿alguien me oye? No sé. Tengo 75 años. Me dicen Mima. Mima es una mujer alegre, cariñosa, una mujer llena de amor para todos los jóvenes del mundo. Una mujer realizada, llena de energía. Yo me siento muy agradecida de la vida por tantos años que tengo, que nunca pensé tener tantos años. A veces creo que no tengo esa cantidad de años, pero los tengo, pero es como si no lo tuviera. Yo me levanto y cuando yo me siento en la cama, ya yo tengo la canción que yo voy a cantar. Me aseo, me echo mi crema, me echo mi agua de colonia, porque yo digo que la mujer tiene que oler a mujer, no a monte ni a hombre, es a mujer. Porque yo a veces salgo por ahí para allá y toda la juventud esa de jovencito, de hombre, me besan y me dice, ay Mima, tú siempre tienes un olor tan rico como si fuera un niño. Yo nací en un lugar que se llama Juan Barón, que eso es como que vas para Santiago. Nosotros vinimos para acá por la pobreza, mucha necesidad. Mi papá trabajaba como un animal y lo que ganaba era un triste peso. Éramos doces hermanos y ellos dos. Todos se iban para el campo y yo me quedaba en la cocina, cocinando y cuidando a los más chiquitos. Eso fue una cosa preciosa porque en aquella edad que yo tenía de 11 años, yo cuidaba a mis hermanos como si hubiera sido una mujer ya adulta. Desde que me levantaba, cogía la escoba y me ponía a cantar. Cantaba y era feliz. Yo iba al río, me subía a una piedra y yo creía que yo estaba cantando en un lugar que la gente me estaba viendo, me estaba huyendo. Ese es el sueño maravilloso de mi vida. Nunca me enamoré de ninguno, de nadie. Yo no sé qué era. Era cantar y cantar y cantar y cantar. Yo no sé. Y todavía miran la edad que tengo y sigo con ese canto. ¿Qué es eso tú? Fíjate que a veces yo me pregunto. Yo sola. Digo yo, ay Dios mío, pero ¿por qué yo canto? Porque es una cosa que no puedo vivir sin cantar. No hay que culpar al destino Por habernos conocido tan demasiado tarde Démonos por bien servido Que importa ya no habernos conocido ante toda persona en el mundo Tiene su signo y solo Dios lo hace cambiar Y aunque se tome otro rumbo Y aunque pase el tiempo tarde o temprano se encuentra Lo que va a ser para uno nunca es para los demás Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta Para ti, vidita mía Lo tenía que guardar Cuando ustedes oigan que yo no estoy cantando Es que yo me siento mal Pero ya me mejoro Y tú me llevas Y desde que me levanto Y voy donde está la matica a ver lo que tiene ¿Qué te pasa? Que estás tan triste Yo te sembré ahí para que no te pongas triste Es para que tú me alegres mi patio Y este jardín se llama el jardín de Jesucristo Yo sentí como que Que Jesucristo me decía Tú tienes que ir a un lugar oculto A leer la Biblia A cantar Yo me ponía mi sombrero Mi mochilita con mi Biblia Y para arriba Ahí yo canté alabanzas fuertes Yo no sé si me oyeron o no me oyeron Pero yo sé que Jesucristo me escuchó Y entonces Cuando estoy cantando Vienen unas de los pajaritos Y me revoloteaban arriba Y cantaban Y corrían Y volvían Y yo llorando Y aquellos pajaritos Cantando y cantando Cuando yo terminé Los pajaritos Se fueron Cuando yo vengo bajando Que ya pasó la cerca No estaba haciendo una gota de aire Para nada Y yo con mi bastón en el pedregal Aquí en la loma Así No miré para atrás Pero yo dije Ese árbol me está aplaudiendo ¿Eh? Me aplaudió Y eso lo dice ahí Mira Que cuando uno hace una obra buena Hasta los árboles Aplauden a uno Dios es amor Y nosotros también Tenemos que ser amor Muévete en mí Muévete en mí Como mi mente y mi corazón Llenas mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Yo no oro mucho Yo hablo un poquito con Dios Esas oraciones tan largas No me gustan Yo converso un poquito Yo le digo Dios Voy a hacer una conversación Contigo cortita Le pido que me bendiga Mis hijos Que me los guarden Pero tú sabes Lo que es guardar Es guardar De un accidente De una enfermedad mala De todo eso Dios nos guarda Yo me levanté Y esa canción vino Así que hace años Pero yo no la cantaba Yo tuve cuatro hijos Tres varones Y una hembra Robertico tiene 52 años Y yo lo tengo Como un niño chiquito Mi hija canta mucho A veces yo voy a su casa Y la veo así Y empezamos a conversar Y yo quisiera decirle Mi hija Ven siéntate un poquito Aquí en mis piernas Mi hijito chiquito Se lo llevaron Para Para Angola Eso fue un golpe Muy fuerte para mí Mi hijo tenía 19 añitos Yo soy analfabeta Mira Cuando mi hijito está allá Él me escribe Y me dice Mamá Cuando tú me vayas A escribir Tú no le des el papel Para que Lo escriba nadie Escríbelo tú Porque si tú me mandas Un papel en blanco Yo sé lo que tú me dices Solo rodando por el mundo Con un dolor profundo Y sin poder llorar Luego la sarcha de los años Sufriendo como un baño Mi angustia y mi penar ¿Por qué tardaste tanto tiempo para irte? Porque dejaste que mi amor se destruyera Pudiste haber parado a tiempo Con decirme mira niño Es un juego y nada más Cuando canto con mis hijos me siento feliz Me siento como que estoy flotando Mis hijos para mí son pedazos de mi vida Hay muchos que dicen No porque tú quieres a fulano más que al otro Digo no Son cuatro amores Cuatro pedazos de mi vida Lo quiero a todos por igual A veces me pongo No canto Porque me pongo triste Porque la soledad no es buena Yo fui muy cariñosa con el padre de mis hijos Lo quise como una vida vaya Y yo le dije Ay Roberto yo quisiera que cuando Nosotros seamos par de viejitos juntos Mijo Pero él no le dio importancia Que ella empezó a mujeriar y a mujeriar Y yo me iba desencantando de aquello Porque llegaba Porque si él tiene una mujer por allá O tiene la que tenga Y viene normal a la casa Yo no sé nada No es verdad Pero venía peleándole a los muchachos Peleando esto Eso no me gusta Y aquello ya se me fue desencantando Y se fue saliendo Se salió Ahí yo no canté Porque la tristeza me mató Y yo estaba sequita, sequita, sequita Se me juntaban tres platos de comida Y allí se llenaban de hormigas Porque yo no me las comía Y cuando yo veía a ese hombre El corazón se me quería salir Hoy no estoy sola Yo estoy con mi Dios Y con mis canciones Quisiera aprenderme la canción esa de De Julio Iglesia Que dice que él canta la vida Y canta el amor Yo canto a la vida Yo canto a una flor A un niño que nace Yo canto al amor Yo canto al amor Que tanto busqué Cantándole estoy Aquí sin saber Yo tengo esperanza De tener un hombre a mi lado Que duerma conmigo Pero no es para esa cosa De estar en esa cosa Pero es para estar calientico Y ahora, así en este verano Levantarnos juntos Hacer el cafecito juntos Una cosa linda Que me comprenda Que me quiera Que me acaricie Como si yo fuera nueva Yo siento como que soy una mujer joven Miro mis arrugas Le paso la mano Digo, gracias a Dios mío Por verme mis arrugas Porque yo nunca pensé verla Porque he pasado tantos y tantas cosas Pero después de las arrugas Yo me siento Como que estoy bella Como que tengo todavía belleza Belleza de la que tuve De la juventud Me queda un poquito Y ese poquito hay que Que retenerlo Yo me pongo un chorcito Y una blusita Que no sea tan Que sea un poco corta Y empezó el aguacero Y yo corro por ahí Y me lavo la cara En esa agua de lluvia Del primero de mayo Porque dicen Que esa agua Rejuvenece a las personas ¿Eh? Y entonces En la edad que yo tengo Me parece que yo no estoy Tan estrujada Creo que me siento bien así Te quiero bien cerca de mí Te quiero a mi lado Para sentirme feliz Oye Para sentirme afortunado Este espacio cultural Que hoy en tu casa surgió Dios sea quien te lo bendiga Oye Eso lo deseo yo Sabes que a ti te he querido Con el corazón y el alma Te quiero como una madre Que me transmite amor Y que me transmite calma Buenos días Y entonces yo te digo así Mira Porque no engrasa los ejes Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suenen Pa' que lo quiero engrasado Y tú dices No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo nada Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Yo nunca he visto una vieja como yo Yo soy una artista de verdad Una artista que he realizado mi sueño Ese sueño tan bello que yo tengo Cuando yo canto Yo siento alegría, gozo Siento como que alguien me está pasando la mano Y me siento feliz Me siento gozosa Sé que me van a oír en otros lugares No tengo la culpa de ser así Una vieja moderna Como soy Y como seré hasta el fin de mi vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Grillo, sí, canario Martillo, turbina Ladrido, chubasco Y la voz tan tierna De mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansado Con ellos anduve Ciudades y charco Playas y desierto Montañas y lleno Y la casa tuya Tu calle y tu patio